veamos a detalle qué fue lo que sucedió después de la guerra de reforma el país había quedado duramente golpeado en lo que a su economía se refiere por eso Benito Juárez tuvo que tomar la decisión de cancelar los pagos de la deuda externa a lo que Inglaterra España y Francia no reaccionaron de una manera pasiva ya que los tres países se unieron para obligar a que México no suspendiera los pagos incluso acordaron utilizar las armas si fuera necesario así fue como para 1861 llegó un grupo de soldados españoles al territorio mexicano y posteriormente para 1862 llegaron otros grupos representando a Inglaterra y a Francia aunque poco tiempo después empezarían las negociaciones entre Manuel Doblado que era el ministro de relaciones exteriores en México y Juan Prim el hombre que representaba a las tres potencias europeas sin embargo Francia siguió mandando soldados al territorio mexicano a pesar de que ya se habían empezado a llevar a cabo las negociaciones finalmente las negociaciones lograron llevarse a cabo con Inglaterra y con España y así fue como las tropas de estas dos naciones salieron del territorio mexicano a diferencia de los franceses que en vez de abandonar el territorio comenzaron el avance hasta Orizaba así fue como comenzó el avance del ejército francés a cargo del militar Lorences quien pensaba que no encontraría resistencia en su avance hasta la ciudad de México sin embargo se llevaría a un gran golpe el 5 de mayo de 1862 durante la batalla de Puebla de la cual próximamente tendremos un vídeo en este canal además si estás disfrutando de este vídeo podrías regalarnos un like y suscribirte para seguir aprendiendo sobre la historia de México sin embargo la derrota sufrida por los franceses no detendría el avance imperialista de Francia ya que a finales de ese mismo año siguieron llegando refuerzos franceses a México y con ello el avance de estos era inevitable tanto así que la capital fue tomada el 10 de junio de 1863 sin embargo y para sorpresa de todos cuando los franceses se hicieron con el poder se le dijo a todos los mexicanos que las leyes liberales seguirían en pie sobre todo esta noticia impactó a los conservadores y a los miembros del clero ya que no esperaban que el nuevo gobierno implementado por los franceses fuera a ser de corte liberal además un grupo de hombres en una asamblea determinó que la mejor forma de gobernar el territorio era mediante la implementación de una monarquía misma que se le ofreció al archiduque austriaco maximiliano de habsburgo así fue como este último terminó convirtiéndose en el segundo emperador de méxico y si te estás preguntando quién fue el primero ese fue agustín de iturbide cuando creó el primer imperio mexicano después de la independencia de méxico pero eso es harina de otro costal y de eso ya hemos hablado en este canal maximiliano de habsburgo llegó a méxico en 1864 y fue en ese mismo año cuando se firmó un tratado entre francia y maximiliano de habsburgo para que éste se convirtiera en emperador y una vez éste tomó el poder nuevamente se vio sorprendida la facción de los conservadores ya que maximiliano dejó claro que sus ideas eran de corte liberal y no sólo eso sino que su equipo de trabajo estuvo constituido en su mayoría por liberales a pesar de que maximiliano de habsburgo era claramente más liberal que conservador a pesar de que había llegado a ese lugar gracias a los conservadores los liberales no iban a quedarse cruzados de brazos ya que cuando terminó la guerra de secesión en eeuu benito juárez les pidió ayuda para expulsar a los franceses y una de las primeras cosas que hicieron los estadounidenses fue la de venderles armas a los defensores de la república mexicana como podemos ver los defensores de la república empezaban a conseguir nuevamente los elementos necesarios que les facilitarían luchar contra los franceses además el escenario europeo provocó que francia tuviera que retirar sus tropas con lo que básicamente estaban abandonando a maximiliano de habsburgo a su inminente muerte en manos de los defensores de la república mexicana en vista de la situación tan complicada por la que estaba pasando maximiliano de habsburgo éste transformó nuevamente su gabinete y cambió a todos los liberales por conservadores en un intento desesperado por conseguir apoyo de la facción que inicialmente lo había traído al país sin embargo ya era demasiado tarde para eso además esa no fue la única medida que tomó con la intención de salvar su vida sino que quiso ganarse el apoyo de la iglesia derogando algunas de las leyes de reforma además de que también intentó crear un ejército que lo respaldara en un intento desesperado de que maximiliano de habsburgo pudiera mantenerse aún en el poder su esposa maría carlota salió en dirección a europa para reunirse con carlos tercero y con el papa pio noveno con la intención de buscar ayuda para su esposo sin embargo para ese momento de la historia la moneda ya había caído del aire y se había decidido el futuro de maximiliano de habsburgo ya que los cuatro ejércitos que habían sido creados por los republicanos habían conseguido una serie de victorias que hablaban claramente del fin del segundo imperio ya que a principios de 1867 quedaban muy pocos grupos de hombres que defendieran al imperio esos hombres se encontraban regados entre los estados de querétaro la ciudad de méxico puebla y veracruz sin embargo para finales de ese mismo año el archiduque maximiliano de habsburgo fue fusilado junto a los generales miguel miramón y tomás mejía si el tema te ha gustado no olvides que en próximos vídeos hablaremos específicamente sobre el segundo imperio mexicano y también crearemos una biografía sobre maximiliano de habsburgo y su esposa carlota nos vemos en un próximo vídeo chao hola amigos me gustaría comentarles que últimamente el canal ha estado creciendo así que este espacio que estoy tomando dentro de este vídeo es para agradecerles también me gustaría comentarles que es probable que durante las próximas semanas estemos utilizando otra plataforma para que pueda interactuar en mayor medida con ustedes ya que estos vídeos al ser informativos permiten mucho menos la comunicación si tienes idea de en qué plataforma podríamos empezar a hacer crecer esta comunidad puedes dejarlo en los comentarios nos vemos adiós